El tiempo se congeló. Observó la sangre brotar de un pariente moribundo, brotando en el aire en una nebulosa carmesí que se extendía por todas partes. Aunque su cuerpo estaba encerrado en su lugar, Angron descubrió que su mente y sus sentidos todavía estaban bajo su control y gravitaron inmediatamente hacia la presencia que apareció ante él. Una esfera de luz cegadora. ¿Qué te han hecho? La voz era un trueno y hielo en su cerebro. Los clavos de Angron mordieron profundamente, castigándolo a él y a la invasión, exigiéndole que matara al orador y luego a todos los demás. Susurró Angron descubriendo que todavía podía hablar. Yo soy el emperador, y tú vendrás conmigo. ¿Dónde? Más allá de este lugar. A las estrellas. Mis hermanos. Mis hermanas. Jamás los abandonaré. Ellos y este planeta ya no son de tu incumbencia. No. Cualquier cosa que quieras de mí, me niego. Mi lugar está aquí, con mis verdaderos parientes. Yo peleo aquí, y muero aquí. La voz guardó silencio por un momento. Angron casi sintió arrepentimiento en el trueno que resonó en su mente cuando ésta volvió a hablar. Entonces, lo siento. Angron cayó al suelo con un ruido sordo, pero ya no estaba cubierto de nieve. Su rodilla se estrelló contra el suelo, rompiendo el brillante mosaico. El olor a sangre había desaparecido, reemplazado por ozono rancio. Sus ojos ardieron por una repentina luz dorada. No por el débil sol de Nuceria, sino por una constelación de orbes flotantes que iluminaban una inmensa cámara bovedada. El mayor de ellos colgaba en el centro de la cámara, una brillante esfera de resplandor como una estrella capturada. Angron lo reconoció como la fuente de la voz. Obras de arte de valor incalculable cubrían las paredes, ocupando un lugar de honor entre pancartas rotas y una gran cantidad de armas exóticas. El suelo tembló bajo Angron y le picaron los oídos por el zumbido eléctrico de la maquinaria. Luchó por liberarse de la desorientación y se dio cuenta de que no estaba solo. Una falange de guerreros con armaduras doradas lo rodeaba, cada uno sosteniendo una alabarda crepitante más larga que su altura. Segundos antes, Angron había estado en el centro de un campo de batalla. Y los clavos del carnicero todavía estaban al mando de él. Vio extraños a todos los lados, los cuales blandían armas. Los clavos vieron sangre y le rogaron que la derramara. El más cercano de los guerreros dorados dio un paso más y Angron lo ejecutó al momento. Un abrir y cerrar de ojos fue todo lo que necesitó antes de arrojar al cadáver al suelo. Partido por la mitad desde el cuello hasta la ingle con sus propias manos. Los demás avanzaron con las alabardas apuntando a su garganta y espasmándose con furiosas cadenas de relámpagos. Angron encontró una docena de debilidades en cada uno de ellos. Ángulos abiertos y posturas vulnerables. Haría que toda esta habitación fuera roja, hasta que no pudiera ver el oro. Angron gritó ante la renovada invasión en su conciencia. Los clavos se rebelaron contra eso que lo hicieron lo único que podía hacer. Angron cayó de rodillas con el estómago apretado cuando envió un torrente de vómito con sangre a la cubierta. La luz abrasadora que él creía un sol enjaulado era en realidad un ser. Angron vio la silueta de un hombre, o al menos la forma de uno la cual estaba en el centro. Esta era la fuente de la voz que estaba apuñalando su cráneo. Los guerreros dorados retrocedieron en un instante, separándose para permitir que el emperador se acercara a Angron. Este gruño, la misma proximidad de la entidad, hizo que los clavos le comenzaran a morder más fuertemente. ¿Dónde estoy? Logró sisear con los dientes apretados. Estás en mi nave, lejos de ese planeta. Mis hermanos. Angron levantó la mirada. Mis hermanos. ¿Dónde están? Es lamentable lo que te han hecho. Lo que ocurrió a continuación fue lamentable. Pero, no contamos con más tiempo. Estás destinado a cosas mucho más grandes que una simple guerra servil. La arrogancia de la voz, su familiaridad acicalada, hicieron hervir la ira de Angron. Si eres tan poderoso, ¿por qué no nos ayudas? ¿Por qué no bajas aquí de tu palacio dorado y desciendes al barro, donde se llevan a cabo las verdaderas luchas? Pero, en lugar de eso, me arrancas de mi destino, de la única oportunidad que tuve por fin de alcanzar la serenidad, de convertirme en un hombre libre junto a aquellos con quienes retorcí la cuerda y me deshice de los grilletes. Porque soy el emperador, y mis ojos están puestos en esta galaxia, todas sus estrellas y mundos. Y no simplemente los conflictos o los tiranos de un único planeta. Así estarán puestos tus ojos al tomar el manto para el que fuiste traído a esta vida, el manto de Primarka, para comandar tu legión y unir las estrellas bajo mi estandarte. Algo frío y desmoronado brotó dentro de Angron ante esas palabras. Fue la misma comprensión repugnante que había tenido en el acantilado. La razón por la cual este emperador, este ardiente e incomprensible ser, le había robado una muerte noble. El cual no había dejado caer a Angron con sus hermanos y hermanas, como había jurado antaño. El emperador necesitaba a Angron, tal como lo hizo con los otros primarcas. El deporte sangriento sobre el polvo caliente y la conquista de la galaxia, representaba lo mismo para Angron. Dos amos diferentes, pero al final, Angron siempre era un esclavo. Morí allí abajo, dijo Angron con amargura, atrayendo al radiente emperador hacia su mirada de fuego. Con mis hermanos y hermanas, congelados, hambrientos y libres. Emperador o no, creador o no, lo único que conseguiréis de mí es un caparazón. El fantasma de Angron, el cual jamás abandonó Luceria. El emperador le devolvió la mirada, inexpresivo y distante. Angron sintió que la estática le recorría la piel y el hedor a ozono le inundaba la nariz. Entonces, un fantasma tendrá que ser suficiente. ¡Gracias! ¡Gracias!